Como es una obra que se desarrolla en esta casa y en este pueblo, la figura de la protagonista se la sitúa en esta casa, entonces Apeles Mestres se inspiró para muchos de esos dibujos, por ejemplo en un balcón de la casa, en la cajigona que llamamos aquí. La cajiga es el árbol típico de la montaña y el sabor de la tierra buca tiene una descripción de un ejemplar de cajiga que le suelen poner como modelo de descripción dinámica. Y Apeles Mestres copió la cajigona y luego ya cogió tipos de por aquí. Entonces los originales los tenemos aquí, los enmarcó mi padre porque mi abuelo los tenía guardados en carpetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!